Hace un rato, Silvio, sobre lo que nos platicaba Andrea Meraz, nos detallaba a partir de normas oficiales, en este caso en materia de salud, que eventualmente serían canceladas y como bien dice, no se informa ayer en el diario oficial de la cancelación de estas normas, pero podría ser. Esta polémica realmente se genera a partir de la tarde noche o la tarde de ayer con el doctor Héctor Jaime, él es diputado federal del PAN, él es médico, por supuesto, integrante de la Comisión de Salud, entre otras, hace precisamente patente sobre lo que se publicó ayer y dice, hoy, ayer, se anunció que quedan canceladas normas oficiales para la atención de muchos padecimientos. Entonces, cáncer de mama, cáncer cervicomperino, fomentar lactancia materna, diabetes, entre otros temas, dio o intentó dar una respuesta el subsecretario Héctor López-Gatell, Hugo López-Gatell, perdón, diputado, y pues le escuchamos entre lo que usted planteó, entre lo que se expone y entre lo que responde la autoridad, que pues parece que no es una respuesta directa a lo que se plantea. Doctor, buen día, diputado. Sí, muy buenos días, Manuel, muy buenos días. Agradezco mucho su generosidad para comentar que realmente nos tiene muy preocupados esta cancelación de más de 35 normas en materia de salud, que carece de todo sentido y que desconoce de manera puntual los mandatos expresos en la ley de salud. La ley de salud tiene más de 100 menciones a las normas que deben de hacerse para tener salud con calidad. Y cuando ya el próximo lunes, el próximo domingo, Ciro, inicia ya su último año de gobierno para fines prácticos, pasando esta elección del domingo, inicia su último año de gobierno, y pasaron cinco años a la cual todas las normas que hoy el propio subsecretario ya elaboró, justificó, tuvo el acuerdo, él mismo firmó el orden, porque él firma estas normas, el acuerdo a favor de su secretario para su cancelación, se publica en el DOF, lo que falta es solamente pues ya la resolución final de algo que ella hizo en la parte que es más clara. Es decir, pero que cancele unas normas, voy a poner un ejemplo de una norma oficial mexicana para la auditoria. Hace algunos años, cuando alguien tenía una picadura de la crán, se trataba de manera tan diversa en el país, que no tendría repercusión que un médico la pudiera manejar de manera diversa. Sin embargo, cuando uno analizaba cuál era el número de muertos por cada picadura de la crán, había lugares en los que era inaceptablemente alto. Guanajuato era el país con más picadura de la crán, el país Durango con la crán, y se revisó que la mejor manera de tratarlo era de cierta forma. Se hace todo el grupo coordinado por quien tiene la autoridad, que es la autoridad federal, en este caso el subsecretario, junta con otros grupos esta integración de la norma, públicos y privados, como lo marca la propia ley. Y se hizo una norma oficial mexicana para el manejo del acranismo, que implicaba dos cosas. La obligación para cualquier médico y profesional de la salud, público o privado, para que manejara a los pacientes con un piquete a la crán de manera adecuada. Y por el otro lado, la provisión, por parte del gobierno federal, del suero para el piquete a la crán, que debe estar disponible desde la casa de salud más distante en la sierra hasta el centro más urbano. Y con ello, se disminuyó de manera muy significativa la mortalidad para el acranismo. Al desaparecer la norma, lo que va a ocurrir, por un lado, es que el médico puede empezar otra vez a manejarlo como le dé su gana. Y por el otro lado, el gobierno va a dejar de comprar lo que se necesita. Este ejemplo que te comento de manera puntual, porque yo he sido 44 años de médico, he sido secretario de Salud, soy saludista, soy especialista en estos temas. Es diferente cuando tú dices, oye, ¿por qué está cancelando la norma del tratamiento y control de la diabetes mellitus? Que es el problema número uno, al cual le echamos la culpa de que por eso se moría por COVID. Y no porque él, en su propio criterio, también decía que había que cancelar los cubrebocas que quedan en tu casa, que no pasaba nada. Está quitando la norma para el tratamiento integral de sobrepeso y la obesidad. Está quitando la norma sobre salud escolar. Está quitando la norma sobre... Pero no está quitando por qué y para qué, doctor, diputado. Pues mira, lo que dijo en el audio que mandó a las 10 de la noche, él dice que lo que está poniendo, dice, de materia muy notoria, dice, se intenta proteger intereses comerciales e intereses corporativos que están precisamente en los textos de las normas oficiales mexicanas que en su momento fueron emitidas en las administraciones anteriores y en tiempos donde invadían los entes públicos, corporaciones privadas y diversas empresas. Lo que está diciendo es lo que han dicho todo este tiempo, Ciro, que es por temas ideológicos, porque están metidos los temas privados en lo público. Pero fíjate, lleva cinco años. El que firma la norma es el subsecretario. Quien preside el comité de estas normas es el subsecretario. El 90% de la gente que atiende en esta comisión es del subsecretario. Los que nos expliquen por qué en cinco años no ha actualizado una sola norma, Ciro. Y mira la preocupación que hay en el Congreso. Tan solo en el último año hay registrados más de 170, para ser puntual, 174 acuerdos para que sean puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que actualicen las normas, porque algunos no se usan, obviamente, porque tienen más de 11 años sin actualizarse. De hecho, la de diabetes, por ejemplo, tiene 11 años sin actualizarse. Sin eso, no se enlaza, Ciro, al cuadro básico de medicamentos. Dos ejemplos te voy a dar de cosas que han dejado de hacer. Por ejemplo, el censo de enfermedades raras desaparecido. El censo del registro nacional contra el cáncer que está en la ley, que se habían dado 40 millones de pesos del Congreso para que se hiciera, tampoco se haya ejecutado, porque al gobierno federal no le interesa que se sepa quiénes son, porque eso llevaría atado la obligación. ¿Cuántos medicamentos hay que comprar? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el tipo de cáncer? ¿En dónde se está dando? ¿Qué tipos de investigación habría que hacer para cualquiera de estas enfermedades que me parece estar muy lejanas del argumento simplón que pone el subsecretario? Bueno. ¿Y entonces, Héctor? ¿Y entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es un llamado, todavía una manera de parar. Falta el último paso que te comentaba, que este llamado a través del auditorio tuyo se puedan manifestar los colegios médicos, las asociaciones, los investigadores, y nos van a decir dos cosas, que las normas muchas están obsoletas, porque en cinco años no se ha trabajado, y en segundo, pues que quitarlas va a causar más daño en la población, sin duda. Hay otras guías, sí, lo que se llaman guías de práctica clínica, que hacía el CNT. Algunas instituciones tienen guías de práctica clínica, pero a diferencia de una norma oficial mexicana que es de obligación para públicos y privados, las guías de práctica clínica, cada quien la va a hacer a la limón. Como está ocurriendo ya en los manejos de cáncer, tú verás que en algún tipo de cáncer específico, linfoma para niños, es manejado diferente en el Issste, que en el IMSS, que en otras dependencias, y cuando tú revisas la tasa de sobrevivida de esos niños, claro que impacta el tipo de manejo que se haga. Una norma oficial mexicana en estos padecimientos es muy importante en el manejo médico. Y a diferencia del señor subsecretario, que es epidemiólogo, yo soy médico clínico. Pues le vamos a dar seguimiento al tema, le agradecemos mucho, doctor y diputado Héctor Jaime. Muchas gracias. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, doctor. Sí, por supuesto, porque además me parece que ya queda perfectamente clara la razón de la preocupación de todos los médicos. Se rompen los protocolos de tratamiento y de procedimientos para hacer tratamientos importantes. De diabetes, de cáncer. Los puede romper, los que sea, porque si bien dice el IMSS, serían sujetos de cancelación, pues prácticamente van a esa ruta, ¿no? Va a haber nuevos protocolos o de plano los van a desconocer para que quede, pues alíbe albedrido de un médico, cualquier médico en el país, y se dice, ah, pues échele alcohólico, no sé qué. Híjoles.